Esta misión consistía en encontrar a las manos más cruciadas con la paz de la Tierra. Este año cruzó los mares, cruzó las tierras, recorrió todo el mundo con la compresión cuando regresó con dos objetos. El primero, el cadáver de una golondrina congelada por el invierno. El segundo, un corazón de plomo que se negó a ser fundido en el fuego de la fuerza. Esta es una historia clásica, es una historia vieja, la historia de una golondrina que encontró el amor. Viendose reflejada en los ojos de cristal, un príncipe egoísta. Esta es una historia que ha sido contada muchas veces del maestro Oscar Wilde. Esta canción está basada en el príncipe feliz y esta es nuestra manera de contar. Muchas gracias. Con ustedes, corazón de plomo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!